En pleno entrenamiento, el chino leal, portero de borracho fútbol club en la categoría mayor de 35 años, se encuentra en la preparación para este gran torneo, a cargo del profesor José Sánchez, observando y viendo que el chino vaya evolucionando. Sorpresa para todos, el chino no empezó como arquero, hace 3 años tomó el puesto. Esperemos que en este torneo de Las Vegas vaya súper bien y se consolide como portero en el arco de borracho fútbol. Informa para ustedes de Luis Espar, USPort, para todo el sur de California. Volvemos señores, muchísimas gracias por ver las prácticas de borracho fútbol.